Más que un me gusta, nos gusta que de verdad sea gustoso. Aunque no lo veas, compartimos historias contigo todos los días. ¿Y los filtros? Nos vamos a ser auténticos. Somos el principio, el final y el link profesional. Alimentamos todos los trending topics. Nuestro canal eres tú. 100% nacionales y muy próximos a ti. Contigo somos una gran red social. Gracias por elegir bujeto. Gracias por dar... ...raciones de vida para el campo.